A continuación vamos a escuchar las palabras del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, quien también participaba de esta sesión de la Asamblea Legislativa de Transmisión de Mandos. Un homenaje a la democracia, un homenaje al voto popular, y sobre todo es una esperanza de que podamos vivir días mejores y más con fraternidad y mirando el futuro. ¿Qué espera don Eduardo de este nuevo gobierno que finalmente se ha elegido en las urnas? Lo que todos los bolivianos esperamos, que tengamos una capacidad de entendernos, de hacerlo en paz, y afrontar unas crisis muy difíciles, y lo mejor es hacer esfuerzos de entendimiento en paz, y pues hay que mirar juntos el futuro. Mañana regresa Evo Morales al país, ¿usted no cree que podría generar una confrontación entre los bolivianos? Espero que no, yo creo que hay nuevas autoridades, hay que dejar de obsesionarse con ciertas personalidades, hay que mirar el futuro, insisto, con más esperanza y teniendo fe en nuestras instituciones. Don Eduardo, ¿qué le recomendaría al nuevo gobierno para evitar precisamente los actos conflictivos que se tienen? Bueno, que todos cumplamos la ley, es lo más importante. El gobierno, los órganos de poder y los ciudadanos debemos honrar siempre la ley, y si así lo hacemos, pues tenemos el camino allanado a entendernos mejor. ¿Cómo debería ser parte de un gobierno transitorio? ¿Cómo puede ser la evaluación del gobierno de Yanine? Bueno, este es un día muy especial para mí, porque hace 15 años me tocó participar activamente una transición más ordenada, mucho más constructiva que la que vivimos hoy. Afortunadamente ese gobierno ha concluido y ha concluido, por decirlo muy claramente, en un muy triste espectáculo de gestión de gobierno. Afortunadamente lo hemos superado, y yo recuerdo que hace 15 años lo hicimos de una manera mucho más productiva, pero hay que dejar el pasado atrás y mirar el futuro. Es tiempo de mejores días para todos. La política exterior se extravió durante el gobierno de Yanine Áñez y la cancillería de Longarich. No había política exterior, habían caprichos de gestión internacional que no tenían horizonte y no tenían base alguna. Espero que se reconduzcan, sobre todo en un ánimo de buena vecindad con todos y todos los países del mundo.